qué tal chicos este es kraken para su canal for the win y nos encontramos aquí en una venta especial que hemos preparado bueno por ahí alguien ha preparado para ti será que hoy cumple años y aparecer tiene que ser de noche set Está un poco oscuro, ¿no? Sí, bastante. No puedes voltear. No puedes voltear. Ok, no, no. No, no he volteado, no he volteado. Ok, vamos a ver. Velitas, falta. Son rochas. ¿De qué te gustan? ¿De Redstone o normales? Redstone. Ok. Unas pelitas de Redstone. Yeah, yeah, yeah. Ya está. Ya está. Ok. Ok, pues primero que nada, feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. ¿Por qué es tan lento Megahonder? Feliz cumpleaños. Parece como si estuviera rayado, un cinta así con cinta vieja. Es que las velas en Argentina son muy cortitas. Feliz cumpleaños, Dizarra. Ya puedes voltear. No te cumple. ¿De qué? Y... Muchas gracias. Ay, voy a llorar. Y... Hay pasteles. Sí, ya vi. Muchos pasteles. Los puedes pisar. Ah, no. Ay, qué hermoso. Los puedes pisar y siguen siendo comestibles. No hay problema. Estos no se arruinan. Ay, qué hermoso. Muchas gracias. Y pues mira, por acá tenemos otra caseta. Cuando quieras el otro regalo, ve a la derecha. Y pues ahí está el botoncito. Ok. Ajá, este. Que está acá. Ajá. Último regalo. Uy. ¿A dónde se fue? Sí, no sé qué pasó. ¿A dónde se fue? Me llegó a un... Me llegó a un lugar lleno de lava. Oh, my God. Sí. Ah. Pero es nada. La puerta de la bola. Se me hace que ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Qué tramposos. Ya dice que... Tenía que obtener el primero de los botones en el medio. Ah, mira. ¿Alguien te desea días? Más bien noches muy cálidas. Wow. Noches muy calientes. Uy. Bacteria, ¿qué es aquí? Ups. Creo que era al revés. Sí, sí, sí. Era al revés. Espera que lo traigo en procesión. Yo ya voy para allá. Ok. Dice. Dice. Ahí está. Ya llegué. Tendré que darle a este botón. Sí. Ok. ¡Suscríbete al canal!